Acabas de ganar y estás a punto de ser campeón de liga, pero sales del campo con esta cara. Esa es la actitud de Casemiro. Pocos minutos antes, todo parecía estar en su sitio. Con cinco centrocampistas presentes vimos al mejor Madrid de toda la temporada. La vieja guardia, al manejo del equipo. Una primera parte en la que el Madrid movía al Granada, a su antojo. Y una segunda, en la que todo cambió. Ahora eran ellos los que corrían detrás. Ellos exigían. Ese sería el balón perdido más sentido de todo el partido. La exigencia de Casemiro empieza por él mismo. Por eso no olvida. Aquella fue la jugada que marcaría el gesto de Casemiro el resto del partido. Y esta es la imagen que podría definir como en un partido con una primera parte casi perfecta. Se puede llegar a enredar. ¿Y de qué manera? Así se sale del campo tras haber ganado y a punto de ser campeón. Así lo siente Casemiro. Hablaba de concentración, hablaba de compromiso. A Casemiro no se le discute porque yo creo que refleja muy claramente qué pasa ahí. El documento de sentirse responsable por su error, porque un balón quizá va demasiado relajado y acaba costándole un gol al Real Madrid. Que de haber perdido puntos en ese partido, pues podía ser clave para la Liga. Esto refleja claramente lo responsabilizado que está con su trabajo el brasileño. Es que ni ganando. Termina el partido ganando nuevamente el noveno partido consecutivo. Él sabe que es un futbolista que si falla, es un fallo que puede costar caro, que estuvo a punto de hacerlo y se le nota en la cara que tenía. Si me das el giro entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo.